Nos vamos a ir con nuestra unidad móvil Helga Velasco para hablar con el viceministro de defensa del consumidor para ver lo que ocurrió con este restaurante de hamburguesas que ardió en la calle 22 de Calacoto. La dejo a usted, tiene temas importantes ahí con el viceministro. Así es Jorge, justamente vamos a hacer la consulta porque ha preocupado bastante lo que ha pasado en este restaurante, en este snack porque hice en la calle 22 de Calacoto. Viceministro Guillermo Mendoza, muy buenos días. Un incidente lamentable que afortunadamente no hemos tenido que lamentar, víctimas fatales, sin embargo la pérdida económica es grande, pero la preocupación es por las condiciones en las que operan este tipo de restaurantes que son muy numerosos en la ciudad de La Paz. Así es, somos el país de la precariedad en materia de atención, sobre todo en restaurantes que son generalmente itinerantes, que no tienen locales establecidos para esto, sino adaptados. Y bueno, nosotros como Defensa del Consumidor hemos tenido conocimiento colateral de lo que ha sucedido porque nuestras competencias nos permiten ingresar sobre todo al tema de la inocuidad y del efecto final de consumo relacionado a la seguridad, relacionado a la licencia de funcionamiento, son otras instituciones las que tienen competencia. Sin embargo, de ninguna manera podemos hacer el amague a la necesidad de que el Estado intente, en base a estos ejemplos, mejorar poco a poco y establecer para el usuario y consumidor seguridades a la hora de realizar lo que más cotidianamente realizamos, que es el consumo. Ahora, Viceministro, si bien existe esta responsabilidad que tiene el Viceministerio, ¿será importante hacer un trabajo coordinado tal vez con la Alcaldía, que es la encargada en este caso, de hacer la control de los riesgos, también de la inocuidad, pero tal vez otras instituciones para que garanticemos la seguridad de los consumidores en recintos parecidos a esto? Absolutamente. Coordinación interinstitucional con los municipios, con sus autonomías, con sus consejos municipales, son fundamentales para lograr que tengamos comunes denominadores en cuanto al comportamiento de proveedores y de consumidores. Incidentes como este pasan a diario. No todos alcanzan la primera plana del periódico y eso definitivamente nos pone a todos en alerta y definitivamente tenemos que generar políticas públicas comunes para que no sea tapa de crónica roja, sino que sea más bien un aspecto relacionado al progreso del país y a la dignificación del consumidor. ¿Existe algún alcance, Viceministro, dentro de su despacho para que se pueda hacer un control conjunto con la Alcaldía o es que existe un limitante en este tema de normas por el tema de la participación de la competencia nacional departamental y en este caso municipio? Los límites los ponemos las personas. Cuando hay predisposición y cuando hay amor al prójimo, es muy posible coordinar acciones. Nosotros como Defensa del Consumidor estamos a disposición de cualquier municipio en el país para que podamos acompañarles y en base a nuestras competencias, hasta la ley 453, que es tan importante, podamos estar presentes y coadyuvar en los vacíos que ellos podrían tener en sus competencias también. Ahora, Viceministro, es importante que el consumidor sea también responsable. Hay líneas de atención gratuita en el Viceministerio de Consumidor donde puede el consumidor hacer directamente las denuncias, no solamente en este tema de precariedad y seguridad, sino también en el tema del consumo de alimentos, de la preparación. ¿Cuál es esta línea que ustedes están ofertando como Viceministro? Bueno, uno de los problemas del consumo es la timidez que tenemos los bolivianos a la hora de reclamar. Somos gente que si nos estafan, si nos cobran de más o si nos han dado un mal servicio, nos callamos por diferentes motivos culturales o también falta de fe en el Estado posiblemente. Y por eso, cultura del reclamo, hábitos de consumo responsables, corresponsabilidad en el consumo, proveedor y consumidor. ¿Cuál es la parte que le corresponde al consumidor? Reclamar, ser una persona justa. Y por eso tenemos una línea gratuita, 810-0202, pueden llamarnos en cualquier momento. Y tenemos oficinas desplegadas en todo el país. No somos una gran cantidad de personas, pero tenemos toda la predisposición de hacerlo. Muchísimas gracias al Viceministro Guillermo Mendoza. Jorge, esta es la recomendación para los consumidores, pero también para la alcaldía y otras instancias que hacen el control en este tipo de restaurantes para no volver a lamentar los incidentes que hemos tenido este fin de semana. Ok, muchísimas gracias por ese reporte de nuestra periodista.